¡Escalafón! 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 Desde el mes pasado, empleados de salud exigen que se les entregue el escalafón. Esto lo han hecho a través de las medidas de reducción de labores. Desde entonces, no han dejado de luchar porque se les entrega completo y no a medias, como las autoridades de esta cartera de Estado lo han venido manifestando desde que se iniciaron estas reducciones de labores. La ministra y el viceministro de Servicios de Salud han buscado alternativas y se han reunido con sindicatos. Tal fue el caso este pasado miércoles por la tarde en el Hospital Nacional Jorge Massini. El viceministro Julio Robles Ticas sostuvo una reunión con empleados quienes externaron su total descontento. Puede venir a decir, y con el respeto que se merece, que solamente a los que ganamos menos de 1.500, pero nos van a dar el 8%. Va a ser la fracción que la señora ministra dijo de que está fraccionado, que el 6 a los que ganan 300 a 500, de 501 a 1.000 en 5 y de 1.001 a 1.500 en 3%. ¿Nos asegura usted de eso? No, doctor. No nos puede asegurar porque esas fueron puntos de discusión en las mesas allá en el ministerio. Yo tengo 21 años de trabajo en la institución. Lamentablemente he llegado a 440 dólares hasta esta fecha. Tengo 21 años de trabajar acá, doctor Robles Ticas. Y nadie, ningún director me ha ayudado con mi salario. Me duele y yo lloro no porque realmente me indigna la situación que estamos viviendo, porque yo que soy madre soltera con un sueldo de 440. Me da coraje de ver esos salarios de 9.000 dólares. Me da coraje. Solo porque soy una mujer luchadora, que le digo que quizás porque me daban las novedades aquí, quizás no me daban un puesto o un salario digno. Por su parte, el viceministro aseguró que la entrega del 100% del escalafón no se puede dar debido a que no hay dinero para los 20 millones que se necesitan. Solamente cuentan con 10 millones, los cuales serán entregados para dar el escalafón a los que ganan menos de los 1.500 dólares. Debemos sentarnos de acuerdo a la ley del escalafón, debemos sentarnos y ver el porcentaje, porque hay que ver un montón de factores. Hay que ver cómo han evaluado a estas personas, porque hay facturas inmediatas. Hay que ver la antigüedad, porque no es lo mismo el darme el 8%, ustedes ya saben mejor que yo eso. Pero hay que ver todos los factores. Y la gente de Hacienda, que es la que conoce esto, ha hecho estos cálculos. Después de unos minutos, el director del Hospital Nacional, Jorge Massini, dio la palabra a los empleados, quienes manifestaron varios puntos de vista al viceministro, convirtiéndose en un ambiente confrontativo. ¿Qué pasaría si esos 10 millones no los aprueban? ¿Qué plan B tienen ustedes para compensar una aprobación de los 10 millones? Hay, por ejemplo, en equidad, todos los auxiliares de servicio ganan uno más, otro menos. Todas las secretarias ganan una más, otra menos. La representante del sindicato del hospital mostró mediante carteles el deseo de que se entregue el 100% del escalafón. Según lo manifestado por empleados, la mayoría no son bien remunerados y desean que se les nivele el salario, así como también que se les respeten sus derechos laborales. La pregunta de muchos empleados de este sector es por qué razón el gobierno no cuenta con ese dinero para la entrega del escalafón, ya que ellos han implementado impuestos y otras medidas para generar más finanzas al Estado. Informó para Noticias Telemás, Adriana Andino.